La escuadra de Dream Team refrendó su dominio en el torneo femenil A de la Liga Municipal de Tocho Bandera tras sumar par de triunfos sobre Maidens y DC en el emparellado del parque recreativo Caña Hueca. En su primer encuentro de la doble jornada, Dream Team aplastó 50-0 a su similar del DC con destacada actuación de la mariscal de campo Carla Tassías con cuatro pases a la zona prometida. Con tres anotaciones destacó Tamara Gómez, mientras que Hania Ramírez apuntó par de tochos y con un touchdown aparecieron Katia Tassías, María del Carmen Álvarez y Yuliza Guzmán. Para su segundo encuentro, que el cual fue adelantado de la semana 5, el equipo de ensueño tuvo que aplicarse a fondo ante un agarrido cuadro de Maidens, al que superó por score de 51 puntos a 26. Tamara Gómez fue la figura del encuentro al aportar cinco touchdowns, mientras que María del Carmen Álvarez anotó en dos ocasiones y Yuliza Guzmán cerró la cuenta con un tocho. De lado de Maidens se hicieron presentes en el marcador las jugadoras Marta Sánchez y Karen Menchung, con dos anotaciones para cada una. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Ante un lleno casi total en las tribunas y una pasarela conformada por 122 atletas de ambas ramas, se efectuó el vigésimo tercer campeonato estatal selectivo de físico, constructivismo y fitness Chiapa 2022, el cual tuvo como principales ganadores a los gimnasios capitalinos y como escenario el auditorio Ernesto Che Guevara de la sesión 7 del CENTE en Tuxtla Gutiérrez. El certamen contó con una respuesta mucho mayor a la esperada, con atletas que arribaron desde la localidad de Ángel Avino Corzo, Bochil, Ciudad Hidalgo, Comitán, Copainalá, Frontera Comalapa, Uistla, Iztapa, Las Margaritas, Motocincla, Ocozingo, Ocozocuautla, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tunalá, Villa Comaltitlán, Villa Corzo, Villa Flores y de esta capital. Los títulos fueron en principiantes para Baruc Bechabé Cabrea Paniagua del gimnasio JMK de Tuxtla Gutiérrez. En físico novatos se declaró campeón a Hernán Guzmán Álvarez del gimnasio Black, también de esta capital, mientras que en la división de clasificados hasta 65 kilos, Hugo Pérez Vázquez llevó el trofeo a las vitrinas del prestigiado gimnasio Alegría. Daniel Bernabé Morales Morales del Endeavor de Tapachula fue electo campeón en clasificados hasta 70 kilos, mientras que en la división de 70 kilos en adelante el título fue para Arturo Peña Blasi del Dux de esta capital. En mensaje y novatos quedó como campeón el representante del gimnasio Alegría José Martín Ciú Torres, mientras que en la categoría libre el campeón fue Gerardo Antonio Rodríguez Espinosa del Urban Circuit. Dentro de la rama femenil, Marisol Castañón Gómez del Energym se consideró campeón en fitness figura libre, en tanto que la comiteca Karina Elizabeth Nandallapa Cruz del Estudio Fit se llevó el título en fitness bikini libre y Rosa Guadalupe Ramírez Gómez de gimnasio Alegría se ceñó la corona en fitness bikini wellness libre. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. ¡Gracias!